Deportes consecutiva de Guaireña en este escenario 2 a 2 Ahora, con el siguiente duelo que tienen de 12 de octubre seguramente en Itaguao, a ver si hay un cambio de escenario, ¿qué se tiene que trabajar? Usted dice que le falta al equipo Picardía, Viveza, eso quizás no se puede trabajar en la semana, pero ¿qué se tiene que corregir para no perder el sitio de privilegio en el campeonato? Bueno, es otro partido, es otro tipo de juego otro tipo de adversario vamos a trabajar con seguramente, seguramente no, con con normalidad, digamos cómo jugar contra ellos como tienen características diferentes a lo de Guaireña y paralelamente seguro que vamos a insistir con estas cuestiones que estás diciendo, que todos vimos que está a la vista porque, insisto ya es el segundo o tercer partido que nos pasa, y no es por falta de aviso RCC Noticias llega gracias a RCC Noticias RCC Noticias RCC Noticias Gracias.